de los tertulianos que te acompañan esta noche, a tus órdenes. Cuéntenos, ¿qué impresión saca usted de este paseillo de los 29 segundos? A ver, prepárense, ¿ok? Porque de la justificación, no del paseillo, sino de su justificación a decir que Indalesio Prieto o Largo Caballero se le apareció como un pajarito en el jardín de la Moncloa y le trinó y le dijo cosas al oído, falta muy poco, ¿ok? Y eso ya lo hemos vivido, ¿no? De verdad que es un absoluto ridículo y da mucha pena, da mucha pena. Y lo que más asombra, ¿no? Aunque ya pocas cosas asombran de este gobierno, es que sucede el paseillo. Es la comidilla de la prensa en España y en sus afueras y después da una rueda de prensa diciendo que hablaron de defensa de Latinoamérica, de asuntos militares y que, bueno, y que lo invitó al paseo, no sé, a la Puerta del Sol, a la Gran Vía. O sea, en 29 segundos hablaron de todo. Da mucha vergüenza, de verdad. ¿Cómo ve usted, señor Pedrosa, el papel de España en el panorama internacional? Pues, el papel de España en el panorama internacional ha decaído. No es un asunto del gobierno de Sánchez, ¿verdad? Ya, con motivo de esto, resucitaron, o no resucitaron, sino que fueron sacadas nuevamente a circulación unas imágenes del solitario y taciturno José Luis Rodríguez Zapatero también en una reunión de la OTAN, mientras el resto de los mandatarios conversaban apartados de la mesa. El papel de España a nivel internacional ha venido mermando. ¿Por qué? Porque España parece que ha dejado todo a manos del club, de la Unión Europea, y no ha ejercido su papel como potencia geoestratégica, ¿verdad? Recordemos que España lo fue desde su nacimiento y lo es actualmente, es la barrera entre Europa y África. Es la puerta de prácticamente toda Europa hacia el Atlántico. España tiene una posición geoestratégica privilegiada y no la ha sabido ejercer, no la ha explotado y pareciese estar esperando todo el tiempo que Europa viniese al rescate de España. Y siendo así, pues Europa dirá, pues nos vale, si tú estás esperando algo de nosotros, para eso nosotros lo hacemos por nosotros mismos. ¿Cómo cree usted que debería estar nuestro gobierno planteando nuestras relaciones con dos socios en concreto, con Estados Unidos y con Marruecos? Bueno, pues es una pregunta difícil, ¿no? Porque precisamente el deterioro del papel internacional de España ha hecho que un aliado estratégico, como lo es en Estados Unidos y que debería ser el aliado preferente para España, pues Estados Unidos ha optado también en su estrategia o en su política que no es nueva, porque Estados Unidos, salvo algunos bandazos que da con el cambio de administración, tiene unos objetivos de política exterior bastante claros, entre ellos el apoyo y el soporte al Estado de Israel en Medio Oriente. Y eso ha llevado a la administración anterior, a la administración de Donald Trump, a favorecer a Marruecos en detrimento de España. España debería mostrarse más como un aliado confiable de los Estados Unidos. No lo ha sido ni siquiera para enviarles extraditado a un prófugo, bueno, no es prófugo de la justicia venezolana, pero es un venezolano que ha cometido varios delitos en Venezuela, como el señor Hugo, el pollo Carvajal, ni siquiera para eso le ha sido confiable España a los Estados Unidos. Y Estados Unidos, viendo señales que le muestran que España no es un socio confiable, prefiere aliarse con una dictadura o con un régimen de este tipo, como el de Marruecos, y en consecución de sus propios intereses, de los intereses de los Estados Unidos, porque dice, si este no me es útil para mis intereses de política exterior, pues tendré que ponerme el pañuelo en la nariz y obviar que este tipo es un dictador, y me alío con este total, a mí el problema entre ellos dos no me interesa en tanto y cuanto me permita a mí como potencia seguir avanzando en mis intereses de política exterior. Al menos quedémonos con una parte buena, al margen del ridículo que hizo Pedro Sánchez con su paseillo de los 29 segundos, por lo menos se ha determinado que la cumbre de la OTAN del próximo año se celebre en España. ¿Qué le parece que se vaya a celebrar aquí cuando España es uno de los países que menos presupuesto está aportando a defensa? Bueno, eso es como que tú tengas un garito, no sé cómo llamarle, hay una pieza en el musical Los Miserables de un señor que la pieza se llama Master of the House, o sea, el rey del botiquín, ¿no? Entonces es como que tú dices, bueno, que vengan todos acá, que coman, beban y que hagan lo que les dé la gana, que se repartan el botín y entonces lo hacen en mi casa y así yo hago una exhibición como de propaganda. Es poco, o sea, salvo que haya un cambio en la conducta, en la orientación de la política exterior española, es poco relevante lo que puede lograr esa cumbre aquí en España el año que viene. Bueno, recordemos que mientras eso sucede, pues España está sufriendo una invasión, es una invasión deliberada, exprofesa, ya no se trata de una cuestión de unos niñitos que los mandaron a nadar para llegar a España, no. El reino de Marruecos ha dicho que ha enviado una división completa de hombres en dos días de forma deliberada. Ante eso, Europa reacciona como suele reaccionar las burocracias, con comunicados contundentes, con enérgicas, manifiestos enérgicos, pero la verdad es que eso no le es útil para España, como tampoco le será útil la existencia o la realización de esa, no sé qué número cumbre de la OTAN que se realizará en España eventualmente en el año 2022. Don Pedro Luis Pedrosa, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Para servirle, Javier, saludos a todos, feliz noche. Muy buenas noches. Por cierto, que la...